¿Por qué te vas? Dime, silencio en ti siempre Esta es una angustia que vive en mí Con tu silencio dices un dulce adiós Conociéndonos más, todo será bien mejor Conociéndonos más, todo nacerá otra vez Entre tú y yo, de nuevo nacerá Intentaremos nuevamente una vida mejor Conociéndonos más, tanto tú como yo Cuando vendrás a mí Tal vez, no más, vuelvas Yo siempre te deseo, bien cerca de mí Soy carne de tu carne, hasta morir Conociéndonos más, todo será bien mejor Conociéndonos más, todo nacerá otra vez Entre tú y yo, de nuevo nacerá Intentaremos nuevamente una vida mejor Con amor, conociéndonos más Tanto tú como yo Conociéndonos más, todo será bien mejor Conociéndonos más, conociéndonos más Conociéndonos más, todo será bien mejor Conociéndonos más, tanto tú como yo Conociéndonos más, tanto tú como yo Conociéndonos más, tanto tú como yo Conociéndonos más, todo será bien mejor Conociéndonos más, tanto tú como yo